Bienvenido Esteban otra vez, que nos traes esta semana, que veo que vienes muy acompañado. Sí, sí, hoy no cabemos aquí, falta que alguien entre y pida tres huevos duros. Estamos aquí con The Splitsy Gang, que no sé si os acordáis, el mes pasado que vinieron Metal Bikini, estuvimos aquí haciendo alusión a los grupos que tienen una cantante femenina al frente, una frontwoman, y aquí nos hemos traído a The Splitsy Gang, que nos vienen a presentar Infamous First Scene, ¿lo he dicho bien? Sí, muy bien, mejor que yo. Infamous First Scene Rock'n'Roll de corte clásico, espectacular, brutal, y les voy a pedir que se presenten uno a uno. ¿Qué? Carlos, Oscar primero. Carlos primero no, o sea, bueno, no sé cuánto... Es familiar. Carlos primero de su nombre. Muy bien, toca la guitarra. Tocan la guitarra, sí. Estaría bien a lo mejor también que dijerais lo que tocáis. Ah, claro, no, de la presentación así. Venga, taca, taca, picadito. Vale, soy Carlos, toco la guitarra. All right. Efectivamente, como hierba. Y como hierba, vale, está guay. Yo soy Elizabeth y canto y animo. Yo soy Onofre y también toco la guitarra. Bueno. Hola, soy Merca, tengo 26 años y toco la batería y hace dos horas que no bebo. Y he venido aquí a encontrar el amor. Yo soy Andy, toco el bajo, pero lo estoy dejando. Ha sido muy first date, exactamente, digo. Ya, ha quedado muy guay. Yo es que soy fan. The infamous first date. Oye, pues eso es muy bueno. Me mola, me mola. Pues el nombre del grupo me llama mucho la atención. De Splitsigan, ¿qué quiere decir? ¿Qué no? Pues... Bueno, viene de... Yo dije no por los problemas que nos trae. Sí, no, el... Buscaba un nombre que tuviera... Bueno, habla tú, Andy. Pero acércate más al micro. Sin tocar, sin tocar, sin tocar, sin tocar. Pues bueno, el grupo, la pequeña historia del grupo lo montamos aquí entre los tres. Para la gente de la televisión, pero para la radio estás diciendo Merca y Onofre, ¿no? Sí, es cierto. ¿No nos están viendo? No. Capaz que sí, sí. Saludamos a mí. En algún momento en el turno, sí. Bueno, pues... No toques el micro. No toques el micro. No toques nada, en general. Nuestro primer local de ensayo estaba en la estación de Empalme. Buen nombre. Y a la hora de pensar un nombre, pues somos así de sinceros, así de brutos. Nos dimos cuenta que Empalme, en inglés es Splice. Splice. Splice, para escrito. Splice. Splice. Y bueno, cambiamos un poco la grafía y pensamos que éramos muy originales. Sí. Y nos quedamos así. Aquí mismo la típica Z y la típica Y. Dos Zetas, cuidado. ¿Qué no? Bueno, no. Con la Z es mejor. Doblemente guay. Claro que sí. Y ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Que nadie... Que nadie viene a vernos. No, me asusta la cosa. Yo aún así, aún así... ¿Es lo de los fumaos? Sí, claro, por supuesto. Aún así pienso que los Beatles ya estaba usado, ¿eh? De Negratas, que a mí personalmente me mola de la hostia, ¿eh? Ahora es... No teníamos ni idea y de repente... De repente en redes sociales nos siguen, pues, una gente afroamericana, ¿vale? Un poco chunga, también es decirte, con tatuajes por la cara, por el cuello y tal, y... Pero no tiene nada que ver con el color. Pero no son tatuajes, son negros. No, porque tiene tatuajes. Y, bueno, se ve que es eso. Pues algo de fumado, colgado, que se ve que les mola y tal. Y nos quieren o no nos quieren matar. Si ponernos, pues nos viene bien ese nombre. No, está muy bien. Sí, sí. Tiene gancho. Tiene gancho. Tiene gancho. Madre mía. Habladme un poco de Infamous First Scene. ¿Se trata de un EP? Sí. Correcto. ¿Que lo grabasteis? ¿Dónde lo grabasteis? En Milenia Studios. Milenia Studios. Nada más y nada menos. Sí, ahí, con Raúl Avellán. La preproducción la trabajamos mucho con él. Luego la grabación, pues, también con él. Y eso, tres temas, porque no teníamos dinero para más. Y, bueno, bien, bien. Era como presentación, carta de presentación. Un poquito mostrar. Las variantes que tenemos. Sí. Era un principio. Un poquito de... Teníamos que buscar a alguien para empezar y optamos por él, porque nos pareció que trabajaba bien. Realmente la preproducción nos vino muy bien. Y, bueno, pues, el resultado lo podéis oír. Oírlo, oírlo. Ole. Sí, para ser, la verdad es que nos ha gustado, ¿no? Lo que nos han dicho de él. Para ser el primer EP y tal, pues, buenas críticas y eso. Bien, bien. Valleadito, valladito. Sí, es valladito. Igual, lo que más puede definir a lo mejor Splissigan DSP es el primero, que es Bardistown. Es más el rollo de la banda. Pero dijimos, coño, como no sabemos exactamente qué temas meter, pues, lo más variado, ¿no? Lo que... Es más heterogéneos, que somos muy heterogéneos en nuestros temas, no tenemos solo un estilo, sino que no nos gusta cerrarnos, ¿no? Hay algunos más melódicos, otros más punk, ¿no? Dentro del rock siempre, eso sí. Y siempre cuidando mucho de las melodías, entonces... Porque no hacemos heavy. Cada melodía es un mundo y cada tema es un mundo, entonces quisimos sacar Bardistown. Soy la cantante, pero aquí nadie me hace ni puto caso. ¿Cómo puede ser? Las mujeres en el rock. Y por eso, Bardistown sería lo que, sobre todo ellos, cuando fundan el grupo, más idea tenían, Bardistown, pero luego estás sweet love. Claro, pues define a Bardistown, a lo mejor en esa época, que ya es hace un año, a lo tonto, ¿eh? No, sí. En el principio. Bueno, pero Elisabeth también nos condicionó mucho cuando entró en el grupo. Claro. Entonces al principio decíamos, igual ya estábamos chafando toda la entrevista. No, 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 no. Pero hacíamos un rollo más Michael Monroe, más Bayard Baby, no salía, pero cuando de repente entró ella, pues, hostia, naturalmente fue saliendo así de forma natural. Con rock and roll, más clásico y tal. Lo que está muy interesante, antes lo estábamos hablando con Elisabeth, es el toque que le da su voz, ¿no?, al grupo. Hemos comentado que se diferenciaba un poco en el sentido que apostaba más por lo melódico, ¿no?, por lo lírico. Cuéntame un poco más. Yo tengo una voz, pues, más bien melódica, más bien podríamos decir de pop o de soul. No es la típica voz rasgada, rockera, que suele ir con ese estilo. Y algunas personas, pues, podrían pensar que mi voz no pega para ese estilo, pero nosotros pensamos que... Esa gente. Que sí. ¿Podemos decir palabras otras? Sin tapujos. Sí, sí. Y luego desnudas también. Y que simplemente, pues, mi voz con esta mezcla, pues, puede hacer un producto más nuevo, ¿no?, y sobre todo más asequible a oídos, que no necesariamente tienen que estar totalmente hechos al rock, sino que un público variado busca música. Y que no suena a la típica voz con la típica música, ¿sabes? Porque tampoco somos amaral, ¿vale?, pero no va a estar aquí la guitarra, así que es... Elisabeth fue una cosa sobrevenida. O sea, nosotros no habíamos pensado en tener una chica. Hemos contado, pues, que se nos ofreció la oportunidad, se nos brindó, encajó muy bien, tanto musicalmente... Como que nos la vendieron como una esclava. La trajeron encadenada y dijimos... Encadenada, sí, dijimos, bueno, pues, algo tiene que servir. No, desde luego nos abrió un poco musicalmente porque tenían muchas más opciones. Y no es una cosa planeada, simplemente hemos dejado que vaya surgiendo, claro. La verdad es que sí, lo que mola es el contraste, ¿no?, el contraste del sonido rockero pesado y el contrapunto que le da la voz. Un apunte personal, llámanme Fiki, pero la canción de Sweet Lover... Sweet Lover, sí. Sweet Lover, te la iba a contar ahora un poco su canción. Ah, muy bien. Sí. Ha venido un momento que me ha recuerdo un poco a Michael Jackson. No sé si es de vuestras influencias. No, no sé. A lo mejor es por la polla de Andy un poco. No, no, pero... No, no, bien. Yo no violo a niños todavía, no se dejan. Son estos tuyos demasiado. No tenía dinero para ello. Bueno, Sweet Lover se podía... Bueno, fue mi primera letra que compuse yo, entonces le tengo mucho cariño. Y fue, de Leper, la única canción que se compuso cuando yo ya estaba en el grupo. Entonces, digamos que la melodía vocal no tuvimos que adaptarla, sino que directamente ya se hizo conmigo. Y fue una canción muy cómoda para mí. Entonces, Sweet Lover fue un poco mi aporte, ¿no? Como que ellos dijeron, una canción que te puede pegar mucho. Entonces, surgió Sweet Lover. Así es. Muy guay. Recuerdo una entrevista, porque claro, yo estaba haciendo los deberes. Una entrevista me llamó mucho la atención una cosa que dijiste, que es que Onofre respira canciones, Carlos las suda, Merca no diremos qué hace con ellas, pero como que el proceso de creación es muy participativo, ¿no? Que todos aportáis. Es muy orgánico. Y eso está muy bien. Yo he estado en grupos, que no voy a contar, donde todo era muy aséptico y aquí realmente nos implicamos. A mí me hace mucha gracia que venga Onofre con cuatro canciones cada día. De hecho, no tienes otra cosa que hacer. No, en verdad, ¿no? Oye, pero hay gente que tampoco tiene nada que hacer, otra cosa y tampoco tiene esa creatividad. Hay mucha creatividad y nos implicamos. No nos limitamos a poner un trocito de cada canción. Realmente cada fragmento de la canción está discutido. Está muy compenetrado entre todos. O sea, es muy orgánico. Sobre todo discutido. Sí. La verdad es que para ser un EP en tres canciones sí que nos da la posibilidad de ver un poco cada faceta del grupo, ¿no? Birdie Stone, que es como más movido, más cañerete. Más festeja, sí. Creeping Cool, que es como más, digamos... Serpente. Sensual. Sensual, muy bien. Y Switched Up, ¿no? Que, digamos, es el toque, digamos, más personal que has podido aportar. Yo creo que resume... ¿Resume? 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 Digamos... La esencia es pichigando. Pero bueno, coge parte de la esencia. A mí ahora se me ha quedado con lo que estoy haciendo ahora. Pero bueno, ahora vendrá el segundo EP, ¿no? Es normal, es normal. Se ha quedado fuera más el rock and roll que estamos dando ahora, pero... Más trayero. A toda hostia. ¿Apostando por el formato EP versus longplay? Si tuviéramos mucho... ¿Apostamos por el... Si tuviéramos longmoney, sí. Es que yo creo que ha cambiado el tiempo. Hace mucho tiempo, pues, tenías el single, el... Hoy en día realmente tienes un DVD, un CD, un formato igual en el... Y lo rellenas con lo que puedes o quieres. O sea, ha cambiado un poco. Y muchas veces ha desaparecido. No hay formato físico. Sí. Mucha gente tiene los temas en el MP3, en el ordenador... Nosotros no cambiamos el formato físico, de hecho. Lo pidieron, se vendió bien, tuvimos que hacer otra edición, de hecho, y tal. Y, bueno, o sea, por el tema emocional, ¿no? De mi primer disco, quiero tenerlo en las brazos. Como cuando tienes un hijo. El Dene, ¿no? Claro, hombre, bueno, yo me tiro por los suelos y todo. Pero por ahora sí que tiraríamos otra vez. De hecho, lo que tenemos pensado es otro EP, porque aparte para ir poquito a poco, ¿no? Calando un poco en la gente. Más que, a lo mejor, un disco de 10, 12 temas. Aún no somos nadie, no lo vayan a oír, pues... Creo que también es un tema, que es más fácil que les des una canción y la escuchen, que que les des un disco entero y lo van a escuchar una vez, igualmente. Hoy en día las cosas son más inmediato. Y, claro, a lo mejor se pierde el resto de... La manera de... Como la gente escucha la música hoy en día, pues ha cambiado muchísimo. Yo hace años, cuando sacaron el formato ese de las cápsulas de música... ¿Cápsulas sacan? No, creo que está viendo el futuro ahora mismo. Cápsulas, no supositorios. No supositorios. A mí, esas cápsulas no llevan música. Te has confundido. Ay, Dios mío, ya me han engañado. Yo me he perdido también, ¿eh? No, existe un formato, existen las cápsulas. Lo ha hecho el Tercult. Eso sacan dos o tres canciones. También está en sobre, sí, en pastillas. Pues es un formato muy reducido y funciona. La verdad es más digital. Es más directo. La gente se hace una idea, a lo mejor. Y también es un reto para el artista de condensar, a lo mejor, en un tema o dos, todo lo que puede de sus cápsulas, ¿no? Ahí viene la discusión, que como solo podíamos pagar tres temas, era en plan... Hostia. Pero bueno, lo que hemos dicho, al final optamos por los más diferentes. Sobre todo el que tenía un garrote más grande, ¿eh? Lo ves, la isla de Swing Dove. Y contadme un poco. ¿Tenéis pensado fechas? ¿Quieres anunciar fechas de conciertos? ¿De cosas? Porque queremos... Sí. Os recomiendo que vayáis a verlos, porque Speed sigan en directos mucha energía, mucho rock'n'roll y ganas de pasarlo bien, así que... Digo el de Valencia... Apuntado. Tenemos que, tenemos un par... El de Los Ángeles no lo digas, que por ahora no está... Sí, no, lo de la gira... A ver, ACC no está muy seguro de lo nearnos. Ni ellos. Bueno, pues por ahora, nosotros somos un poco caóticos a la hora de hacer conciertos, no los planteamos, de repente nos salen cinco. Por ahora tenemos un par en Valencia, que tocaremos en El Asesino, en Fallas. El 17 de marzo, con una banda que... No sé si a Esteban le... Creo que me suena, ¿no? Le suena a... Un tributillo a Misfits. Ah, hostia, mira. Que, bueno, es una banda que se iban con The Vampiros y Frankenstein. Creo que va a ser un concierto muy interesante porque va a ser... Y encima en Fallas, que bueno. Va a ser una fecha en Fallas. Y en Fallas, claro. En El Cedro. En El Cedro, Valencia. Todo cerca, todo cerca. Yo creo que simplemente venid, porque vais a gozar como perracos. Como perracas. Estamos en un tema igualitario. Y bueno, luego el del Black Note, el 31... El 31 en el Black Note. De marzo, en la sala mítica Black Note. Ole. Y mientras tanto nos iremos a Torrevieja a disfrutar de su nieve. Muy bien. Esquiar, ¿no? Sí. Y no ha sido un concursillo por ahí. Bueno, van saliendo cosas y ya iremos confirmando. A redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Y algo que no podemos decir todavía, no puedes confirmar. ¿Qué lo había dejado caer elegantemente o no? Sí, sí, lo he dejado así, muy sutil. Pero bueno, bien. Dí, dí, dí. Se puede leer. Os prometo no decir nada, ¿vale? Pero nos han confirmado ayer justo nuestra participación en las fiestas previas a un festival bastante importante de España. Ya lo vamos a tocar ahora. No, no. De España, World War. La península. Para pídanos los dedos. Península. No digo dónde, porque si no... Y estamos muy emocionados. ¿Os gusta el Pilar? No. Bueno, realmente, mejor no digamos nada, pero... Porque estas cosas siempre se pueden tocar y tal, pero... Ya está, que no esté tocando ahí. Exacto. Pero podría ser que empezásemos a llamar la atención. Que es lo que deseamos siempre. Pues somos muchos grupos y siempre buscamos eso, destacar, romper... Y hay muchos grupos muy buenos. Muchas exposiciones. Y pues se necesita un poco de constancia y un poco de suerte. Oye, ¿os parece que nos toquéis un Temica? Ah, yo pensaba que era por el Temica. Ahora ya, sí. Vale. Amelo. Vale, vale. Oye, pues no. Lo van a picar... Mientalos y Elisabeth, ¿no? A ver, sonará típico, pero nos lo hemos preparado en media hora antes de venir, ¿vale? Bueno, ¿sabéis que nos han dejado los mismos cosas o lo podéis creer? Este es el formato acústico de un tema que hemos compuesto muy recientemente. Que se llama Drinking on a Saturday Night. Y quiero verlo disfrutar personalmente. Y es un rock and roll. Es muy popular a la versión eléctrica, pero... Eh, pero está guay. Drinking on a Saturday Night. Yeah. Eso. Que es más o menos como pillando... Botellón. A ver, no sé cómo se llama. Botellón. ¡Botellón en el Fabri! ¡Big bottle! Hay que me coloque aquí. Aquí. Ah, mire. Ok. 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 Silence. Oh, I'm happy time I obeys. Waiting for you cause you got me in despair. You got me going. You really got me going. I wanna go out with you. Doesn't matter when we go. Now we gotta go, go, go. People in for heaven, it doesn't exist. Compring your soul, you can't resist. I got you going. You really got you going. And tune us at night. We'll have to release and let's take a beer. Don't hold it down straight. Oh. Drinking on a Saturday Night. Drinking on a Saturday Night. Take me down the seat, there's gloom and dance. Drinking on a Saturday Night. Drinking on a Saturday Night, night, night. Don't wanna go home until the sun is up. I don't really care if it's on the right. You really care if it's Saturday Night. We wanna drink and I want it now. Yeah, I wanna drink like it was Saturday Night. And we go. Now we gotta go, go, go. Drinking on a Saturday Night. Drinking on a Saturday Night. Take me down the seat, there's gloom and dance. Drinking on a Saturday Night. Drinking on a Saturday Night, night, night. Don't wanna go home until... Don't wanna go home until... Don't wanna go home until... The sun is up. Drinking on a Saturday Night. Ruegur a Saturday night Ruegur a Saturday night Ruegur a Saturday night Saturday night Ruegur a 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 Saturday night Entonces, a lo mejor, si os quedáis, os podéis sumar ahí. Entonces, ya lo que queráis, lo podéis hacer en otra votación. Yo, por lo menos, pienso que es fundamental... ¿Hasta qué hora es? Hasta las 8. Ah, vale. El tema de los crímenes contra la paella. Sí, exacto. Bueno, pues, hablamos de eso luego. Es que, a ver, no se puede echar cualquier ketchup a la paella. No, no, eso... Por supuesto, bueno. A ver, el Chobi es una barbaridad. Es para el arroz caldoso, como todo el mundo sabe. Luego lo tratamos, no te preocupes. Bueno, gracias por venir y eso sí. A vosotros. Y vamos a la puta en casa ya. Bienvenidos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Filmfílicos. Especialistas en nada en concreto.